Caso Nicolás Petro. Abren incidentes sancionatorios a Fiscal Mario Burgos por actuar temerario y de mala fe. El fiscal es el encargado del proceso por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a Nicolás Petro. Un juzgado de Barranquilla abrió un incidente de sanción correccionada a Fiscal Mario Burgos por presuntamente actuar de mala fe en el proceso que adelanta a Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con el juzgado, en este caso, el delegado fiscal estaría vulnerando el derecho a la defensa al no entregar las pruebas con las que basó la acusación en contra del igual presidente Gustavo Petro. Cuestiona que pese a que desde el pasado mes de enero se ordenó la revelación del material probatorio, a la fecha no se ha hecho entrega del unicidio. Por ejemplo, la defensa de Petro pide que se entregue la identidad de la fuente no formal con la cual la Fiscalía fundó la teoría del caso y que además motivó la captura de Petro Burgos. Asimismo, solicita que se entregue material probatorio registrado en video y en fotografía sobre el procedimiento de captura, legalización, imputación y otros, los cuales no han sido trasladados por el ente investigador. Entre el material solicitado por la defensa y que no ha entregado el fiscal, está el video publicado por la revista Semana sobre el procedimiento de captura de Nicolás Petro. Para la defensa, la actitud del fiscal es desleal y afecta el debido derecho a una defensa oportuna y eficaz. Frente a lo anterior, el juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla dio un plazo de tres días al fiscal Burgos para que explique por qué no ha hecho traslado de las pruebas. La reapertura a incidentes de imposición de sanción correccional a la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, encabezada por el doctor Mario Andrés Burgos, o quien haga sus veces por la presunta inobservancia injustificada de las órdenes impartidas por este despacho, y actuar temerario o de mala fe, conforme lo expuesto por el incidental de, argumenta el fallo del juzgado. Para el juez, el despacho del fiscal deberá exponer las razones por las que no se ha agotado en su totalidad el descubrimiento probatorio, los elementos materiales probatorios y evidencias físicas ordenadas en la continuación de la audiencia de expulsación del 11 de enero del 2024. Específicamente, el fiscal deberá entregar el descubrimiento en la fuente no formal, la entrega de registros de audiencias diferentes a las señaladas en el escrito de acusación, en especial la solicitud de orden de captura ante la juez, 16 penas municipales garantidas en contra de la que procesaba. Las copias de las órdenes de policía judicial que se derivaron de estas audiencias preliminares, añade la decisión. En caso de no entregar oportuna respuesta, el delegado fiscal se expone a un arresto de cinco días y a la imposición de una multa. Nicolás Petro se defiende en un proceso penal por presuntamente recibir dinero ilegal y anexarlo a la campaña del pacto histórico. De hecho, por la financiación de la campaña, Petro presidente haya abierto varios procesos, toda vez que habría existido irregularidades en los montos y la precedencia del dinero. Petro en el documento histórico se atrecie a la campaña del conflicto histórico. ¡Gracias!